Con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montelíbano recibió importante kit de rescate vehicular. El Teniente Arturo Herrera, director del Cuerpo de Bomberos, nos amplía la información. Estos son unos equipos que nos permiten a nosotros los bomberos hacer maniobras de extracción de personas atrapadas en vehículos. Como lo pueden ver, son equipos hidráulicos a presión y que tienen capacidad de cortar y desarmar un carro en cuestiones de minutos. Según manifiesta el Teniente Arturo Herrera, estos kits de rescate le facilita su labor ante un accidente vehicular, ya que es de última tecnología. Vamos a volver a fortalecernos en conocimiento y hacer práctica con estos equipos para que ellos se familiaricen con estos equipos. Y en el momento de sacar a una persona atrapada que anteriormente nos duraba más de una hora, lo hagamos en máximo 10 minutos. Según manifiesta el Teniente Herrera, este año ha incrementado las emergencias por accidentes de tránsito en Montelíbano, Córdoba. En el año estamos atendiendo a más de 200 personas en accidentes de tránsito o lesionadas por cualquier accidente doméstico.